hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con transformers y más bien con la nueva película life action de transformers transformers 5 de last night que se va a estrenar el próximo año y se ha revelado fotografía de cómo van a ser las figuras de optimus prime para esta línea de hecho podemos ver qué aquí está el clase líder y aquí está el boyager class eso sí yo creo que éste debe ser el clase boyager y este el clase líder bueno no estoy seguro qué clase será cada uno pero como sabemos así van a ser las figuras de optimus prime en transformers de last night son algo diferentes a la a la figura de show of extinction que se estrenó en 2014 hace ya dos años y bueno bueno muy buena iniciativa la dejado de lanzar esta figura y bueno espero que el resto de los personajes también tengan figuras y bueno y espero con mucha ansia el estreno de la película transformers de last night y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao